Bueno, soy Francisco Pancho Fleitas, alcalde de Municipio EFE. Nos encontramos en la esquina de Matilde Pacheco y Espíritu Nuevo y estamos presentando una obra que se hizo sobre la última calle nombrada que constó de la realización de carpetas fálticas, cordón cuneta, algunos metros de vereda y se dejó pronta para poder conectarse a la red de saneamiento. Por otra parte, hicimos bodas en la calle para hacer una actuación más complementaria y alumbrado mejoró un poco el alumbrado de la plaza que se encuentra en Espíritu Nuevo Capitán. Estamos en la zona de Piedras Blanca, es una obra largamente añorada por los vecinos de la zona y bueno, esperamos haber dado cumplimiento a la necesidad del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!